Luego generamos el check-in. Ahora procederemos a realizar la facturación. Primero se debe realizar el check-in para poder cargar los consumos del cliente, los cuales serán pegados por el mismo y la habitación será pagada por la empresa. Aquí el cliente solo te está pidiendo lunch y dinner. Almuerzo y cena. Nos dirigimos a cuenta corriente, el cual se abrirá una nueva pestaña, que es esta. Aquí podemos cargar los servicios que te está pidiendo el cliente. Nos dirigimos a restaurante, colocamos lo que desea consumir y como vamos a agregar más servicios, solo seleccionamos guardar y continuar para que no se cierre la pestaña. Seleccionamos el otro plato. Y aquí ya se puede colocar guardar, pero quería explicar que aquí podemos agregar los servicios que el cliente nos solicite. Puede ser transfer-in, transfer-out, masaje, lavandería, late-check-out. Aquí tenemos todos los servicios. Bueno, ahora nos vamos a guardar. Y aquí te van a aparecer todos los servicios que están cargados al cliente. Tenemos que seleccionar los que van a ser facturados para el cliente. Vamos a facturar, facturar cliente. Seleccionamos. Aquí nos vamos a la forma de pago, la cual va a ser realizada por el cliente. Colocamos adicionar, seleccionamos la forma en que va a pagar, que sería en este caso un efectivo. Y los platos le están saliendo 95 soles. Seleccionamos OK y colocamos emitir. Y ahí tenemos la factura creada para el huésped. Para poder realizar la factura a la empresa por los cargos de la habitación, seleccionamos acciones, factura anticipada. Aquí seleccionamos lo que son los cargos de la habitación, factura y aquí te van a salir el total. Tenemos que seleccionar entidad, seleccionamos a la empresa, le damos OK y acá abajo seleccionamos la manera de pago. Nos vamos a adicionar y aquí va a ser con transferencia bancaria. Le damos OK, emitir y ahí ya está la factura hacia la empresa.